Para hablar de la Mayese intentemos generar una muy buena motivación y aunque todos nosotros excepto Paco y no sé si hay alguien más de los que estamos aquí no hemos tenido los méritos para conocer a la Mayese en persona pero sí para recibir su legado, sus enseñanzas, su inspiración, su ejemplo y todo el Dharma que ha fluido hacia nosotros gracias a la bondad de la Mayese Entonces, bueno, lo primero pues agradecer aquí a Paco Paco, haz así que te vean, el de más edad, Paquito Hola Agradecer a Paco, el papá de Ose porque, bueno, pues quiero que comparta su experiencia con la Mayese Quiero también antes compartir también con vosotros alguna cosa un momentito antes de arrancar con Paco A ver Venga Bueno, aunque no hayamos conocido a la Mayese ya veis que incluso por sus gestos podemos darnos cuenta de que era alguien poco común alguien muy cercano, que llegaba mucho, mucho a la gente increíblemente expresivo, risueño, abierto, comunicativo que también tenía, según yo escucho de otros estudiantes cuando había que mostrarse enérgico, también sabía mostrar su aspecto enérgico pero bueno, aquí, porque claro, para saber guiarnos a veces nos hacen falta diferentes manifestaciones era muy cercano, era conocido porque le gustaba mucho cocinar con los niños, las personas, animales, ayudar a la gente aquí todas las imágenes por sí mismas, la verdad es que comunican y transmiten mucho y luego, bueno, pues todos hemos tenido también la fortuna de beneficiarnos y de leer sus maravillosos textos e inspiración como esta frase ser sabio, ser amable contigo cuida tu mente con amor y si eres amable contigo podrás serlo con los demás y que la bodhichita es esa solución poderosa esa energía atómica que destruye el reino del apego luego también, tengo más cosas pero a ver, había esto también me gusta mucho, ¿no? dice, nuestro problema es que dentro de nosotros hay una mente que dice imposible, imposible no puedo y no puedo tenemos que desechar esa mente fuera del sistema solar todo es posible los seres humanos tenemos un gran potencial y el poder de la mente es algo increíble e ilimitado ok entonces, bueno, pues gracias a la Mayese y a su bondad y al encuentro tan magnífico que hubo con los primeros discípulos pues empezamos a empezó nuestros centros empezó a transmitirse el Dharma y ya que nosotros somos beneficiarios pero no hemos podido recibir directamente sus enseñanzas pues sí que quería eso, invitar a Paco que ha tenido esa gran oportunidad y ese gran esos méritos de poder estar cerca de la Mayese para que comparta su experiencia con nosotros y nos cuente un poco quiero presentar un momentito también quería presentaros una cosa ahora que hablamos de lo de Paco esperar que aquí tengo yo muchas pantallas y no es fácil a ver dónde la tengo aquí un momentito a ver ay, perdona que se me escapa antes la tenía ah, está aquí qué tonta bueno, ok vale ya está vale ya va un momentito compartir pantalla ok que se me escapa un momentito que se me ha ido ok vale, perfecto bueno, pues aquí tenéis a Paco cuando conocí a la Mayese ¿te reconoces Paco? había algo más de pelo bigote un poco jiqui el bigote estaba de moda en aquella época el bigote y las melenas ¿verdad Paco? las melenas bueno, pues aquí tenéis a Paco y nada pues ahora pasamos a Paco para que nos cuente ¿vale? y luego iré pasando iré pasando algunas imágenes Paloma ¿puedo minimizar esto? y que no se vea mientras en lo que habla Paco y yo voy sacando de vez en cuando alguna fotografía ¿se puede? ahora no puedo vale, no te preocupes lo dejo venga entonces Paco nada cuéntanos ¿cómo fue tu encuentro con la Mayese? ¿cuándo lo conociste? ¿qué ha supuesto para ti? ¿y qué puedes transmitirnos de lo que ha sido ese encuentro con la Mayese? que además pues no solamente con el la Mayese de la vida pasada sino con la continuidad ¿eh Paco? imaginaros a un hippie que vive en una isla descalzo medio desnudo y viviendo la vida de una forma muy íntegra ¿no? natural que era lo que yo quería hacer o sea yo después de acabar el servicio militar y todo quería hacer algo que no fuese trabajar en la industria y bueno lo que la familia quería ¿no? buscar una mujer honrada buscar un pisico y ala hacer una familia y yo veía que esto no era mi no era mi línea entonces me fui a Ibiza ¿tenías amigos ya en Ibiza? Paco ¿cómo fue tu contacto? fue casual yo tenía una tenía una Vespino y y bueno yo iba por Barcelona con Vespino entonces un amigo que tenía un pub que yo ponía discos ahí se compró otra Vespino y entonces le dije oye ¿por qué no nos vamos a Ibiza? le damos un paseo y había una chica que visitaba este lugar y nos dijo si vais a Ibiza venid a visitarnos que estamos en Can Negre ahí vivimos en comunidad y entonces pues decidimos hacer ese viaje y conectamos con esta chica que vivía en comunidad y bueno y así comenzó un poquito la relación con la gente la comunidad era Cantilunito pero era Cantilunito no era no era Can Negre que está en la carretera de San Antonio entonces nos dijeron que había una fiesta en San Miguel si queríamos ir que podíamos ir porque ellos no iban a ir entonces nos aventuramos pero nadie nos decía nada en fin que fuimos a un bar para pedir un bocadillo y bueno entré en contacto con la chica y bueno decía que iba a cerrar y bueno pues que necesitamos cenar si nos sirves algo te invitamos y dice pues vale no cierro pues bueno esas casualidades hizo una tortilla pan con tomate y tal y pasó algo que mi amigo captó y dijo bueno yo me voy y yo me quedé total que me quedé con ella y se fue a buscar la fiesta y entonces bueno pues ahí hubo una relación ¿no? un flechazo y me quedé a vivir en su casa y yo no regresé a Barcelona mi amigo se fue y yo me quedé me quedé cinco años y a partir de ahí empecé a conocer a los hippies los hippies de la zona que eran artesanos y eran una gente maravillosa ¿no? y Cantilurit vivía una Filip que quería dejar la casa Filip Camus y entonces dijo bueno pues si la queréis os paso el contrato o podéis entonces todos los hippies nos reunimos porque yo ya me integré de alguna manera como hacían los jueves una fiesta que se llamaba Moskis Gusa que contaba una historia entonces nos reuníamos todos pues eso pues llevaba una tortilla el otro llevaba un pastel con hachís el otro una botella de vino tocaba la guitarra y también se hacían fiestas ¿no? pero eran muy naturales ¿no? y entonces se hizo una reunión que Cantilurí se podía hacer algo ¿no? porque era un espacio muy bonito y se podían desarrollar actividades para el beneficio de los demás y a mí esa idea me gustaba ¿no? François estaba ya en Cantilurí ¿verdad? François ya estaba allí se vinculó luego vale vino después él no se juntaba con los hippies era un poco era la otra la hippie elegante hippie elegante total entonces Cantilurí se creó un centro para desarrollar la creatividad entonces la idea era de que todo artesano o artista o persona que quisiera transmitir algo a los demás lo hiciera allí en ese espacio de una manera gratuita y la gente que participaba pues tampoco pagaba quiere decir solo daba una donación para mantenimiento de la casa y pago del alquiler entonces se fue desarrollando actividades de partos sin dolor fue suamisa y se sientan andan haciendo meditación fue lanza del vaso dos veces fue Eric Clapton y se creó una casa maravillosa la gente venía de Barcelona venía de Barcelona solo para ver aquella comunidad de hippies y cuando iba allí solo veía una casa vacía con una persona que era yo que vivía porque yo cuando se decidió hacer eso se necesita una persona para vivir allí y digo pues yo yo estoy disponible entonces me aceptaron dejé la chica la chica ya se fue y murió no muy contenta pero bueno yo tenía ahí como esa esa sensación de que era mi lugar entonces vivía allí mantenía la casa la casa siempre estaba abierta pasaba gente de todo tipo gente muy loca gente muy amable y Filikamos que había estado en Nepal y había estado en Copán y ayudó a la mazopa a llevar el techo de lata allí a laudo a la cueva pues entró en contactos con ellos y cuando regresó a Mieza dijo yo conozco a dos lamas que si lo invitamos quizás podrían venir a dar un curso entonces ahí François se integró y entonces François Filip y yo pues bueno pues comenzamos se escribió una carta a la maiese pidiéndole si podía venir la maiese contestó que sí se fijaron las fechas en octubre en el principio de octubre y bueno entonces siempre intentó crear algo de a la nada pero con una cosa así bueno y qué hacemos cómo lo hacemos yo no tenía tenía menos idea que nadie pero Filik y François eran mucho más entendidos de la materia ¿no? entonces pues entre una cosa y otra pues fue desarrollando la idea como teníamos un año pues había tiempo entonces la maiese nos envió a Nira Jan Pachocki para que nos instruyera ¿no? para preparar para que os pusiera en orden ¿eh Paco? a los jipis bueno ya lo escribí en el cuaderno escribí un poco la historia ¿no? esto integrado de que era una mujer que no tenía mucho atractivo y que bueno que era así pero luego se descubrió que era un potencial maravilloso ¿no? pues daba cursos de arte tibetano a mí me enseñó a meditar y a visualizar un saquiamure que era para mí era un descubrimiento que era imposible es que tú lo hacía tan bien que es que yo podía ver podía sentir y entonces la postura toda a pesar de los mosquitos no importaba ¿no? bueno que después de un año pues fui fuimos preparando todo todo lo del curso y Filip compró o sea puso en contacto con unos ingenieros de Barcelona y compró el domo así entonces era un prototipo que que era pues eso era como como algo nuevo que no lo habían experimentado antes entonces aceptaron de que si lo venían tenían que montarlo total que fueron allí a Ibiza lo montaron con la estructura con la tela debajo no sé si hay fotos por ahí parece como una cápsula si tengo tengo alguna foto sigue que las voy a ir poniendo tú sigue sigue hablando ahora se montó el domo y entonces se alquiló aquí se ve aquí se ve el domo ¿lo veis? exacto así es esto es en Santa Eulalia esto no es en Cantirulí este fue el segundo curso que vino su santidad son Rimpocer vale fenomenal entonces los comedores los comedores los servicios y las eran tiendas del ejército que alquilamos y esta es otra imagen que también es de Santa Eulalia supongo sí esto es Santa Eulalia muy bien muy bien pues nada bueno el caso del primer curso pues eso que yo yo me iba a cuidar un poco del mantenimiento y de organizar todo como era vivía en la casa y conocía todo pues eso la cocina se montó en la casa las tiendas se montaron camas había duchas de estas del ejército con una tarima de madera gente trajo su tipi o su tienda y lo montaba allí quedamos como unas 100 personas quizás más ¿no? y bueno pues la persona que se había comprometido a llevar de conductor a llevar a los lamas de la casa de Camp Mestre donde vivía François que la ofrecía a los lamas había unos cuatro kilómetros o cinco ¿no? esta persona desistió porque se agumó se agumó porque no sabía nada de estas personas y la ideología no le gustaba total que dijo que no que no podía hacerlo entonces digo bueno pues lo hago yo ¿no? y que otro que se ocupe del mantenimiento y entonces estuve los 15 días con la mayes y la mazopa todos los días iba a buscar la mazopa por la tarde a la mayese y bueno las enseñanzas eran estupendas ¿no? con la mazopa venía menos gente pero con la mayese se llenaba el lomo hasta afuera ¿no? porque cuando yo las primeras enseñanzas y la gente empezó a escuchar el Gayao Lama que era muy divertido y que transmitía las enseñanzas del budismo de una manera muy elocuente muy clara hubo mucha expectación y así pues durante esos 15 días todo el curso maravillosamente bien y tú eras y Paco en esa época sé que donde bueno luego hubo un segundo curso ¿no? estuvieron ahí 15 días y luego hubo un segundo curso ¿correcto? ¿cuántos en el 78? solo dos en el 78 fue el primero ¿no? 77 el primero 78 el segundo luego la mayese vino luego la mayese estuvo en en Barcelona estuvo que dio concurso de Tara y luego estuvo también en Madrid son las cuatro veces que estuvo en España Paco háblanos de esta foto esta foto esta foto es de de esta pareja de Nino y Freddy que ofrecieron su casa para que los lamas vinieran ajá eso que fue en el segundo curso o en el primero en el segundo y tenían un hijo que se llamaba se llamaba ¿cómo se llamaba? bueno tenía un nombre tibetano ahora no me acuerdo el nombre y tenía un barco y la invitó a la mayese a dar una vuelta en su barco y una pregunta ¿y Nina y Frederick eran budistas o algo o qué? no eran simpatizantes pero no no vinieron al curso quizás vinieron a alguna charla pero no eran sí que tenían un acercamiento y bueno lo que tenían era mucha bondad tenían generosos muy amables muy educados para los que no sepan sí para los que no sepan que igual de los que estáis ahí probablemente a oír de Nina y Frederick son los que tenemos de 50 para arriba probablemente pero fue una pareja de música alucinante y muchas de sus canciones las han interpretado luego Peter, Paul & Mary y diferentes y diferentes artistas os pongo un poquito por ejemplo ¿la oís? ¿la oís? mi sede mi sede mi sede mi sede mi sede mi sede carzoncillos los dos muy buenos carzoncillos y François el asistente de la Mayese en la playa de San Miguel ajá ¿y la Mayese sabía nadar? no, no me llevaba a esos flotadores porque no se metía muy dentro pero él se atrevía con todo era muy divertido estar con él era con él es que te tocaba y te 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 pierde el sonido es que yo tengo muy buena cobertura ¿sabes? entonces estoy aquí en este rincón porque y ahora me veis mejor ahora mejor un poquito mejor bueno también también le enseñé a conducir ese episodio por favor cuéntalo porque es espléndido cuenta ese episodio bueno él había conducido coches automáticos en Estados Unidos ajá pero con marchas y más el citróleo que lleva las marchas así en la parte alta pues no tenía ni idea ¿no? pero él quería quería aprender y yo dije ningún problema venga le hice sentar en el como en el asiento del conductor y me sentí al lado y le expliqué ¿no? primera segunda y entonces igual me entendía ¿no? yo no hablaba inglés pero no se entendieron bien entonces yo le cogí la mano y decía primera segunda pero más no le enseñaba porque iba muy despacio solamente tenía la primera y la segunda entonces cuando yo estaba un poco así ya estaba un poco como conociendo el asiento porque estaba un poco grande y se sentía muy ajustado iba con la mano así total total que nada ya cuando le instruí y entendió pues puso la primera dio gas y soltó el embrague y salió echando como unas nubes de polvo por detrás porque eran caminos de tierra ajá 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 bueno también y según creo Paco el segundo intento acabasteis chocando contra algo ¿no? en el segundo intento de conducir de la mano el segundo día el segundo día se quiso repetir la experiencia y ya en una curva en vez de girar pues se fue hacia un muro de piedra quedó un poco agollado el coche el coche era de tía ¿verdad? el coche era de tía que quería pagar la reparación y ya dijo no, no, no no se preocupe que yo no no tiene que pagar nada y bueno se quedó agollado pero pude continuar conduciendo con él ¿no? a ver Paco también te quería ver hay otra foto muy especial quería a ver si la encuentro que nos compartieras algo era en relación a ese ¿dónde está? ¿en qué fue supongo que sería en el segundo curso a ver si la encuentro ¿cuándo? así está esta foto a verás esta ¿cuándo estuvo la malla? esto es el segundo curso en la misma playa ya con la malla ese vestido pero la mazopa vestido también pero la malla ese fue el único que se puso un traje de baño y son ripoché ahí contemplando el mar y viendo a la gente como se bañaba todo muy natural ¿no? ¿y cómo fue? ¿cómo era la experiencia? la maiese sí cuéntanos cuéntanos la maiese intentó invitar a la mazopa y son ripoché ¿cómo era la reacción de la gente cuando veía a estos dos seres como de otro planeta en una maca? bueno allí en Ibiza es que en los años 77 era todo muy flujolórico y allí nadie se asustaba de nada todo era natural lo mismo podía ver a un monje de naranja que a un rasniz baguán con el collar y el medallón con rasniz y vestido de naranja era todo era no había nada y los payeses ya estaban acostumbrados no era nada extraordinario muy bien Paco entonces nos puedes también por favor relatar estuvisteis un tiempo en Cantirurit después de la llegada de la Mayese y cómo fue luego el que los estudiantes os trasladarais a la península bueno en el segundo curso se le pidió que queríamos formar un centro donde pudiese venir cada año entonces él lo que dijo era que Ibiza no era un lugar adecuado que no era era bueno para un comienzo pero no era para que era algo sólido y fijo que buscáramos un sitio cerca de un aeropuerto de una ciudad y espacioso y en el campo entonces pues se buscó eso como había dinero del segundo curso había una donación que hizo Pepe Giral entonces con ese dinero se empezó a buscar un lugar pues eso por Gerona por Tarragona por Valencia se empezó porque el centro se ubicó en Monóvar como se buscó una casa que fue ¿cómo se llama? Los Molinos Los Molinos exacto Los Molinos ¿no? que era la casa de un político era la casa del marín del ex marín del padre de Ángela de la que tenemos aquí ahora pero antes antes había vivido un político muy importante ¿no? su padre era alcalde de Monóvar que yo sepa no se me da la información sí pero eso después después la casa de un político entonces la casa era estaban con unos acalados estupendos ¿no? con azul lejos todo el yeso la muñeca brillante bueno era una casa maravillosa ¿no? en la época quizás era hazaña no sé exactamente el político pero con un con un pasillo así hacia la casa lleno de palmeras era muy lujosa pero cuando fuimos nosotros cuando fuimos nosotros ya estaba muy decadente vale vale todas las aguas residuales bajaban por la riera empezaba a haber mosquitos la casa empezó pero bueno nosotros los arreglamos y nos quedamos allí y se montó el domo y entonces se invitó a a a a los consultores y a y a a guantian a vivir con nosotros y vinieron y se se quedaron como a estos residentes y el traductor que era guantian ¿cuánto tiempo estuviste tú en los molinos Paco? y cómo fue el que luego ya a ocelín y y cómo fue también el contacto de la mayese en ocelín bueno allí allí en los molinos se se dieron cursos de de los lamas y ahí también se 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 ¿Qué sucedió? Pues Encarna, Jesús, Juanito, se ordenaron, que de alguna manera conectaron y se ordenaron. Y otras personas que conectaron ahí de Madrid y tal. Total, que esto fue como el punto de salida de toda la gente que actualmente sigue las enseñanzas de los lamas. Bueno, pues yo estuve como un año allí. Teníamos a IESE y a Armonía. María, vivía con María, vivíamos allí. Y también Víctor y Valen, José y Patricia. Manolo Rollo. No, Manolo Rollo todavía no estaba allí. Estaba Xavi y Mena, una hermana de Patricia, con su marido y su hijo. Bueno, éramos familias, ¿no? Entonces, como el dinero que teníamos se estaba gastando entre viajes y viajes y dietas y gasolina, pues iba y no se encontraba nada. Entonces, cuando la Mayese le pidió a Mila de Abuelo, a Heli, a Mila de Ampachok, que cogiera la dirección de Nagarjuna, pues ella vio que había que hacer algo. Y fue cuando ella se desplazó a Granada y encontró a Oxelín. Muy bien, muy bien, fantástico. Y nos puedes hablar de cuando la Mayese llegó a Oxelín, por favor, y cuál fue tu experiencia y cómo se lo vivió. Yo no estuve cuando fui a bendecir el centro, ¿no? Ah, fíjate. Yo estuve antes. Con las tuyas. La gente que fue a Oxelín, que allí se llamaba La Atalaya, el nombre en el catástrofe es La Atalaya, que iban allí, venían decepcionados porque el lugar no tenía las condiciones, ¿no? Era un sitio muy apartado, no había carretera, había un corticundido, había sido una inversión, muy mala inversión, había que recuperar el dinero, había que venderlo y recuperar el dinero. Y así, los que iban volvían así, ¿no? Digo, yo voy a ir a ver qué pasa, ¿no? Antes también fuimos María y yo con el coche, pero hacía muy mal tiempo y nos quedamos sin capilera a dormir una noche y nos subimos, ¿no? Por el mal tiempo. Entonces regresamos a Monobar y luego después yo fui solo. Y entonces yo empecé a mover, a ver las posibilidades que tenía aquel lugar, ¿no? Y la verdad es que me encantó. Fue como algo dentro de mí que me decía, este es el sitio, es que es maravilloso, es que es lo que la maquina. De alguna manera, lo pongo en palabras, pero no sentía. Era una sensación interna de frescura y de emoción que me parecía que era el lugar, ¿no? Paco, y cuando su santidad llegó a Ocelín, tú sí que ya estabas allí. Esto es un Ocelín, esto es un Ocelín. Detrás hay una escalera que construyó para que su santidad subiera. Mira, que aún está, después de que la hicimos Juan Samos y yo. O sea, Juan Samos y yo fuimos, ese muro que se ve detrás está conectado con la escalera que sube hacia el cortijo. Y aquí tenemos a Juan García Solana, detrás tenemos al alcalde de Bubión, y aquí está Alberto Viñoli, que está en gafas. Y este es el hijo de Filip, Santiago. Creo que es Santiago, ¿eh? Vale, vale, vale. Y entonces, y esto es cuando su santidad estaba en la era y daba... Esto es en la era, esto que montamos, montamos Filip, por la idea de Filip, montamos con una tela y palos y eso, y aquí, como la torma, era un pastel de boda que la Mayese trajo. Un pastel de boda que eran siete pisos, ¿no? Y aquí tenemos a la Mayese, que es el Osan Sultrin, aquí atrás, es Robina Corti. En la espalda está Bubión y Capilina, pero no se ve, ¿no? Justo, justo, justo. Muy bien, Paco. Y esta entonces, la única vez que fue la Mayese a Oselín fue en el 82, ya fue la última vez, ¿no? No, fue antes, para bendecir el centro. Pero, y estuvo, bendijo el centro, hizo una puya en una habitación pequeña, que era muy pequeña, con el techo muy bajo, donde yo dormía, y me dijeron, ¿no? Entró allí, hizo una puya y con el agua de la puya se paseó por el centro y empezó a bendecirlo, ¿no? Y bendijo el centro con el agua de la puya. Imaginaros al Dalai Lama y este era su público. Bueno, en las sillas, aquí no se ve, la Guardia Civil, el Teniente, los alcaldes de los pueblos, y la gente que no había asiento, pues, montaña arriba, ¿no? Y aquí, en esta urna, está el Buda que hizo Filip de un tronco de olivo, que es el Buda pakistaní, que aún está allí, ¿no? Sí, correcto, correcto, correcto. Muy bien, Paco. Y esta urna... Dime, dime, dime. Esta urna la hizo, la dirigió Donald. Donald era un arquitecto de construcción tradicional, que hizo casas en toda la Bucada. Entonces, bajo su dirección, hicimos esa urna con barro y piedras. Guau, ya se queden, sí, 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 qué bien, qué maravilla. Ya falleció. Sí, 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 es verdad. Y bueno, ¿y también nos puedes hablar de esta foto, Paco? Esta foto fue con armonía, claro, esta armonía ahí. Y esta fue, yo creo que fue... No, no, esto fue en Vivier. ¡Ale! Esto fue en Vivier, donde María dijo a la Mayese que quería ponerse un DIU, porque no quería tener más hijos. Entonces, la Mayese dijo que no se pusiera porque era peligroso, que no, que no se lo pusiera, ¿no? Y yo le pedí que quería hacer retiro y que quería, pues eso, meditar. Y te dice, no, tú tranquilo, tú, una piedra, un mantra, un ladrillo, una postración. Cien mil... ¡Hala, venga! De hecho, creo que aquí, leyendo Big Love, de la Mayese, la biografía de la Mayese, creo que en su momento María cuenta que la Mayese le dijo que teníais que tener nueve hijos o algo así. Y creo que casi, casi María la ha concluido. Bueno, él lo que me dijo es que, me dice, tú, un ladrillo, un mantra, una piedra, una postración y cuida a María. Y ese fue mi comitme, ¿no? Cuidar de ella. Bueno, cuidar. Obedecer. Bueno, otra cosa. A ver, Paco, y entonces, ¿nos puedes hablar también del último encuentro con la Mayese en Madrid? No tengo aquí... Ah, bueno, espera, también tenemos aquí alguna foto. Bueno, sí, no, el último encuentro con la Mayese en Madrid. ¿Cómo fue? Bueno, allí fue donde se generó, más que nada, un poco... Los estudiantes de Madrid que ahí se consolidó, ¿no? Un poco. Yo creo que fue en Majakala. Majakala creo que fue la iniciación, ¿no? Sí, sí, en Majakala. Y la verdad que fue muy poderosa. Yo fui a unos meses antes para arreglar el centro, porque era una casa... Estuve trabajando allí para acondicionarlo, ¿no? Y al final del curso vino François y María para pedirle una entrevista y pedir consejo para Ocelín, ¿no? Que nos diera, de alguna manera, su idea, sus consejos y cómo podríamos conseguir. Esto que está en vídeo, eso... François trajo un vídeo de mano que yo lo llevaba así y él también. Entonces, cuando hacía preguntas, como María y ya no hablábamos inglés, pues él nos traducía. En fin, que fue una entrevista que nos dio, pues eso, nos dio buenos consejos, nos dio, pues eso, fuerza, ¿no? Para continuar, ¿no? Y al final lo que dijo, dijo, estoy muy contento con vosotros. Le dije, sí, el trabajo que estáis haciendo, no me olvidaré de vosotros. Y dijo, tenemos un karma business juntos. Y ahí se quedó. Ya ves el karma business. Ahí se quedó hasta que ese karma business reapareció. A ver, a ver, cómo reaparece ese karma business. Así reapareció, ¿no? Ese karma business. Esto, esto, ya no me acuerdo dónde fue. Creo que fue en una... Creo que fue en Dalamsala. Ajá, puede ser, puede ser. Fue en Dalamsala. Y me prestaron una corbata. Y aquí no lleva una americana. Me prestaron una americana que me venía estrecha, ¿no? Y corta de mangas, pero bueno, iba elegante. Paco, ¿qué resaltarías tú, leyendo yo algunas cosas de tu experiencia en la biografía de la Mayese, de Big Love? Pues bueno, cuentas anécdotas del impacto que la Mayese producía en quienquiera que le viera. Incluso en gente que, creo que comentas de una mujer que era más bien tirando antipática y que la dejó fundida. ¿Qué resaltarías tú de la Mayese? ¿Por qué llegaba tanto a la gente? ¿Y por qué ha sido tu obra tan espectacular? Bueno, porque tenía bodichita. Y esto se nota en donde esté. Cuando hay un ser que tiene esa realización, que tiene ese amor, es que hasta las personas que más distantes se sientan, porque hay gente que no le gustan las ropas de los monjes o piensa que todo es una... Pero cuando están cerca de él, esas personas se transforman. Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto. Gente que, ah, estos damas vienen aquí a aprovecharse y tal. Y luego cuando están a la vez, se quedan con los ojos abiertos como en shock, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué digo yo, no? Y la verdad que era una sensación. Yo, como estaba emprendado de él todos los días, me estaba como flotando, ¿no? Yo no entendía nada de las enseñanzas, ni entendía nada, pero yo a mí me gustaba la mayese, ¿no? Me gustaba como se veía, como hablaba, y no entendía el budismo ni nada. Pero yo me gustaba la mayese, ¿no? Era lo que yo quería ser como él, ¿no? Entonces, la verdad que cuando estaba ahí en la casa y no daba enseñanzas, había colas de personas esperando para darle un ofrecimiento y pedirle consejo y tal. Salían todos con una sonrisa, de verdad. Y algunos salían, el regalo que había traído, el anterior, salía con el regalo del anterior. No sé, yo estaba ahí como un espectador viendo la gente con una humildad. Transformándote. Sí, sí, era un ser muy particular, muy extraordinario, ¿no? Paco, ¿y cómo fue el impacto cuando supisteis que se fue? Porque en la última entrevista que tuvisteis vosotros en Madrid, relatas que le visteis que se notaba como que había un cierto proceso de debilidad o que algo estaba pasando. ¿Y cómo fue cuando os enterasteis de que nos había dejado? Bueno, nosotros nos enteramos en Ocelín. François ya estábamos allí y nos enteramos, no sé si fue por teléfono. Bueno, cuando nos enteramos nos derrumbamos, de verdad. O sea, lloramos, nos abrazamos, era una pérdida. Bueno, fue muy difícil pensar de que se nos iba un ser tan extraordinario de este mundo. Y, bueno, pues había que seguir. Y, bueno, seguir a la mazopa que era nuestro guía. Y, bueno, de alguna manera, pues nos empezó a guiar y veíamos que verdaderamente era una prolongación de la mayese. Es decir, pero fue una gran pérdida para todos, ¿no? No solo para mí, sino para todos los estudiantes de todo el mundo. Supongo, Paco. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que Lama se fue hasta que Nocelín se empezó el año de retiro de Barrasadva continuado para buscar, para crear las causas de encontrar su reencarnación? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que falleció? Poco yo creo, ¿no? Poco, poco. No recuerdo cuándo, pero fue una idea de la mazopa, me parece que fue. No, no, fue de la mayese. La mayese le había comunicado a Champa Choki que cuando él falleciera, que se hiciera un retiro continuado de 24 horas recitando Barrasadva, sin interrumpir. Bueno, pues eso lo fue en Nocelín. Solo se hizo en Nocelín y algo en Nepal, en Copán, pero allí hubo interrupciones. Ocelín es el único sitio que día y noche estaba en SAIC Paula, Roger y los que participaron sin interrupción. Pues esa información no la tengo porque no me acuerdo, pero sí que comenzamos el retiro de 24 horas diarias. Entonces, por la noche eran de dos horas o algo así. Y bueno, el caso es que dependiendo de los voluntarios que había, pues nos íbamos alternando. Y entonces, yo ya había construido una habitación que era como una sala de estar, sin puertas ni nada. Que era como una habitación que daba un patio para que la gente estuviese tranquila. Y entonces dijimos, ¿dónde vamos a hacerla? Entonces, hice una pared, puse una ventana y una puerta y entonces ahí se comenzó a hacer el retiro de un año. Y sin interrupción. Ya, ya, ya. Así fue. Y bueno, Paco, y entonces el siguiente paso. Yo recuerdo, yo llegué a Ocelín justo cuando la Mazoparrín Poché, después de que la Mayese... Uy, ¿se nos ha ido Paco? No, es que... Vale, en la cámara, vale, correcto. Bueno, pues que durante... cuando una vez ya... Pues claro, se estaba buscando la reencarnación de la Mayese, ¿vale? Recuerdo yo, Paco, una escena y yo estaba presente que tú estabas subiendo por las escaleras y la Mazoparrín Poché estaba en el balconcito de la habitación de donde estaba Gese Tempa, que era donde se alojaba la Mazoparrín Poché. Estamos hablando del 84, creo, 84-85. Y tú ibas con Ocel en brazos. Y entonces la Mazoparrín Poché te dice, ¿quién es? Dice, pues el nuevo hijo y tal. Dice, ¿y cómo se llama? Y tú dices, Ocel. Y entonces dice Rinpoché, ¿quién le ha dado ese nombre? Y te lo había dado tú. ¿Tú te acuerdas de aquello, Paco? De aquel momento. Estábamos en el domo. Yo estaba dando de biberón en el domo. No, eso fue después. Eso fue después. Lo del domo fue después. Cuando se le reconoció... Vamos, cuando la Mazoparrín Poché... No, no, no. No, en el domo no se le reconoció. No, no, ya lo sé. Pero que cuando el niño fue al trono con un Rinpoché en el descanso. No, yo se lo llevé porque él me lo pidió. Bueno, se lo pidió a un monje que era italiano, creo. O francés. Sí, estaba yo allí. Pero antes, en otro momento, antes, en la escalera de la cocina, él vio a Osel y te preguntó quién le había dado el nombre. Pero bueno, ¿cómo fue cuando...? Quiero decir, allí en Oselín, en ese año, que Ángela también estaba, la que está aquí ahora presente, en ese año, bueno, no sé si estaba ahí o no, en ese año, claro, ahí en Oselín ya empezasteis a notar que algo pasaba con ese niño, con Osel, sí o no. Pero, ¿os imaginabais de qué iba la película o todavía no? No, 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 solo nos fuimos contentos porque nos había llamado la mazopa y nos dijo cuidado a este niño, que este niño es muy especial, ¿no? Y que no se le toque mucho la cabeza y tal. Y de ahí ya me acuerdo que fuimos, que vino María conmigo en el coche, fuimos a Madrid y a Barcelona y la mazopa Rinpoche le prestaba mucha, mucha atención a ese niño, a Osel, ¿no? Que ya por fin, aquí ya ves, esto es cuando en la India llamaron a María para que llevara al niño y su santidad pues lo reconoció, como la reencarnación de Lama. ¿Cómo os cayó esa noticia cuando lo supisteis, Paco? Esto es en Bodgaya, esta foto es en Bodgaya. Ajá. ¿Y cómo cayó en vosotros la noticia aquella de cuando supisteis que Osel era la reencarnación de Lama y Ese? Bueno, para mí pues es difícil, tampoco me volví loco, quiero decir, yo me entendí. Sí, bueno, porque además te digo que yo notaba cosas, ¿no? Pero tampoco podía deducirlas en palabras, pero era un niño muy especial, porque era el quinto, pero cuando dormía en la cama yo hacía meditación al lado de él, se asomaba por los barrotes y me miraba con unos ojos y digo, ostras, ¿no? Como cosas que empecé a entender de que este niño era algo especial, ¿no? Pero tampoco pensaba que se fuese la reencarnación de Lama y Ese, ¿no? Pero sí que tenía unas cosas que a mí me impactaban, ¿no? Y bueno, fue así como sucedió, ¿no? Que nos dijo que lo cuidáramos, que no le tocásemos la cabeza y que era un niño especial. Y ya está, nos fuimos a casa. Y nada, y ya en su momento es cuando ya... Esta foto es en Taramse. Ya cuando la entronización, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y como veis, ¿cuántos años han pasado desde esta foto, Paco? Hoy es el cumpleaños de Osel. ¿Cuántos años han pasado? Y felicidades, Osel. ¿Cuántos años han pasado? Sí, lo cumplió 36. Pues esto aquí tenía un año y medio. 16 meses, más o menos, sí. ¿Cuánto? Cuando llegó a Daranzala, cuando llegó a Daranzala, que fue antes que esto, eran unos 16 meses. Esto fue un poco posterior. Un año y medio. Un año y medio, más o menos. Claro, claro, claro. Y bueno, aquí ya ha crecido, ¿no? Bueno, pues nada, Paco. ¿Quieres acabar de contarnos algo? ¿Compartir algunas últimas experiencias con la Mayese y con tu hijo? No, bueno. La Mayese, sí. Nomás sí que quería aprender a conducir, ¿no? Bueno, me parece que eso lo he escrito por ahí, ¿no? Sí, sí, está escrito. Está escrito todas esas cosas, ¿eh? Nada, pues para mí fue maravilloso. Lo quiero decir que fue una época de muchos acontecimientos nuevos y algo inesperado y algo lleno de algo. Esto que la vida te regala estas cosas que son inimaginables, ¿no? Bueno, por lo menos para mi mente primitiva, como me llamaban algunos. En fin. Pues muy bien, Paco. Pues nada, muchísimas gracias. Steve, ¿quieres a lo mejor tú preguntar algo o compartir algo? ¿Y Karen? No, solo dar las gracias a Paco. Ha sido muy bonito. Ha sido como una reunión de familia. Nos ha encantado a todos. Y muchísimas gracias. Ha sido un regalazo para el Año Nuevo Tibetano. Un buen regalo. Bueno, yo... Muchas gracias. Me gustaría... Me gustaría haberlo adaptado mejor. Yo escribo lo mejor. Bueno, yo tampoco he sabido hacer lo mejor, pero creo que has podido... Nos has podido poner ese sabor tan maravilloso de la Mayese, de la experiencia de la Mayese en nuestro corazón. Y yo creo que eso todos lo apreciamos mucho, Paco. De verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Yo creo que... Yo con la Mayese hasta la enseñar a conducir. Bueno, le enseñaste, pero algún que otro golpe os disteis. Pero él te enseña a conducir hasta la iluminación. Tuvimos como... Al coger una curva no la cogieron y se estampó contra un muro, ¿no? Dijo, ah, sorry, sorry, sorry. Yo pago la reparación. Muy bien, Paco. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que recordéis que luego tenemos a las siete... Es a las siete y media para celebrar Losar, la puya de la Machopa con Guesel Amsan. Y nada, disfrutar del Losar y millones de gracias, Paco. De verdad, ¿eh? Muy bien, un placer. Venga, besitos a todos. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Gracias.